¿Estás bien? Me asustaste. No quiero perderte de nuevo. Incluso cuando estaban hablando, tenía miedo de que algo malo te pasara y no estuviera ahí para protegerte. Oye, soy un chicle duro. Nada malo me pasará. Jamás. Lo sé. Chico, lo hiciste sonar tan raro. Acabo de sufrir una contusión.